Sáquele plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo Le eché ganas, yo soy gente de accionar Sáquele plumita, yo no tenía nada y miren donde estoy ahorita Preparándose, partieron Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas al trabajo Le eché ganas, yo soy gente de accionar Y es de madrugada y que las levitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora Jaro la abandona Traiganse unas plebes y me llenen la troncona De cerveza, bien helado y buzquito pa' empezar Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño Una superona pajada me quita el miedo Y si tienen un problema Yo quiero abrir la cabeza, el de la boca Vamos paso a paso subiendo kiloajito Me gustan las puertas claras, porque limpio se jalar Bugatti en Las Vegas, ya viene blindada cuando visito la sierra Me gustan las puertas, levantar la polmadera Allá en mi Sinaloa, me la he sabido rifar Y yo soy gente de accionar Medell San Boço, yaicity la tarea Arriba Ay, mi Sinaloa, me la he sabido iron Ay, mi Sinaloa, me la he sabido posibiliciente Ya, yo soy gente de mañe, me la he sabido Y yo soy gente de una luna Y yo soy gente de las puertas Y yo soy hombre como vieja Y yo soy gente de la vida